¿Lo terminaron resolviendo a tiro libre? Sí, yo creo que se abrió de esa manera el marcador. Igual no hicimos un buen partido, creo que tenemos que mejorar bastante, pero nos sacamos un peso encima que ahora vamos a jugar más tranquilos sabiendo que ya estamos en una final. No jugaron de la mejor manera, igual tampoco lo hicieron bien en los últimos tres partidos prácticamente que jugaron, pero la victoria les cambia el ánimo seguramente. Sí, 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 creo que veníamos de tres semanas muy complicadas, donde anteriormente se nos venían dando los resultados en el campeonato, jugando un buen fútbol y en esta liguilla creo que no pudimos hacer lo mismo y estábamos con mucha bronca y gracias a Dios se ganó y creo que va a cambiar el ánimo del equipo. ¿Tiro libre medido? Sí, entró, entró justa, estaba un poco lejos, vi que no había mucha gente en el área y decidí rematar, por suerte entró. ¿Eso es un partido extra o todavía se le puede dar en la liguilla? Y mientras haga ella el chance, le vamos a dar pelea. Y no sé qué va a hacer Ramón ahora, si va a cuidar algún jugador o no, porque casi todo el equipo está con amarilla. Así que no sé qué, lo deberá resolver en la semana. No se jugó bien, pero lo resolvieron. No, no se jugó bien, ganamos, que es importante, con este resultado nos metemos en la final. Se hace difícil, muy difícil jugar bien. La política de la liga es una política que apoya a los más chicos, entre comillas. Siempre son favorecidos. Los partidos se fijan en la cancha más fea, generalmente. Los arbitrajes favorecen a los equipos más chicos. Y es lo que hace que se empareje. Es como que apliquemos el socialismo al deporte salteño. Y eso nos está castigando a nosotros, está castigando el espectáculo. Y por lo que han visto, la liga ha sido muy pareja debido a eso. Ahora, la universidad tampoco ha jugado bien, más de lo que decís. No, no, nosotros tratamos de adaptarnos al sistema para poder lograr los resultados que nos favorezcan. De todos modos, igual tratamos de proponer un juego lindo para el espectáculo, para la gente que viene a acompañar y para que se pueda seguir sumando gente. ¿Cómo termina expulsando Alexander Piri? Según lo que me dijo Los Santos, fue por una seña que le hizo. No, yo no la vi, la verdad que no la vi. De todos modos, no considero que haya sido para una expulsión después de tanto relajo que hubo en el partido y de tantos atropellos que hubo hacia él y el mal arbitraje que quedó claramente demostrado.